Ay, mi chula Si te vieras con los ojos que te veo En arreglarte no gastaras tanto tiempo Ay, mi chula Si probaras con mis labios de tus besos Ya no usaras el avión que llevas puesto Ay, mi chula La belleza que te cargas no es normal Y aunque no entente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay, mi chula Qué dichoso que yo te debía gustar Entre tantos que querí en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada más Ay, mi chula La belleza que te cargas no es normal Y aunque no entente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay, mi chula 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 Ay, mi chula